El ejército de Ucrania publicó un video que muestra a sus fuerzas luchando en la región de Kursk, allí en Rusia. Se pudo confirmar la ubicación a partir de estos edificios, muros y trazados de rutas que coinciden con las imágenes satelitales. Recordemos que el viernes pasado, durante una conferencia de prensa con el presidente ucraniano Zelensky, el jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Zyrsky, informó que se estaban produciendo combates en la zona de Malaya-Longya, a unos 11 kilómetros de la frontera ucraniana. Dijo que se esperaba que los combates allí permitieran al ejército de Kiev capturar a muchos prisioneros. Las tropas de Kiev capturaron franjas de territorio y soldados rusos para intercambiarlos por prisioneros de guerra ucranianos, un impulso moral muy necesario para un ejército que no ha logrado avances significativos en su propio suelo desde fines de 2022. Rusia afirmó haber obtenido el control de un centro logístico estratégicamente importante de Ucrania, mientras que Ucrania informó el mismo día del lanzamiento de más ofensivas según sus últimas actualizaciones sobre el conflicto. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber realizado ofensivas exitosas en varias regiones, incluidas Kharkov, Sumy, Donetsk y Zaporizhia, al tiempo que repelía contraataques ucranianos. El Ministerio afirmó que sus fuerzas capturaron un importante asentamiento en el distrito Torez de Donetsk, en un centro logístico estratégicamente importante. El Ministerio ruso también informó que sus fuerzas siguieron impidiendo los avances ucranianos en Kursk, al tiempo que lanzaron ataques contra las reservas ucranianas en Sumy. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó el mismo día de 87 batallas hasta la tarde del martes. También agregó que los combates continúan en múltiples frentes en el área de Okrovsk, siendo testigo de los enfrentamientos más intensos y la frontera también de Oblast de Sumy, permaneciendo bajo constante fuego de artillería rusa. Estados Unidos le reprochó a Ucrania no haber informado sobre los ataques en Kursk. Y Zelensky dijo que no avisó de esta ofensiva por miedo a que se filtrara a la prensa. Ante el empeño del Pentágono por dirigir la guerra, Ucrania decidió optar en Kursk por los hechos consumados. El resultado ha sido un éxito inesperado. Zelensky confirmó ante la prensa que la ofensiva de Kursk no había sido consultada con ninguno de sus aliados. Hace apenas unos meses, si muchos hubieran escuchado que preparábamos una operación así, habrían dicho que no era realista y que cruzaba la línea más roja de todas las líneas rojas marcadas por Rusia. Es lo que afirmó el presidente ucraniano, que explicó de esta manera que no avisó entonces de su ofensiva en Kursk por miedo a que esto se filtre a la prensa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que las tropas ucranianas lograron tomar bajo control algo más de 1200 kilómetros cuadrados y hasta 92 localidades en la región rusa de Kursk, escenario de una operación de las Fuerzas Armadas cuyo objetivo es el de crear una zona de contención. Los soldados ucranianos continúan la operación defensiva en las áreas designadas de la región de Kursk. Al día de hoy, nuestras fuerzas controlan más de 1250 kilómetros cuadrados de territorio enemigo y 92 asentamientos. Seguimos fortaleciendo nuestras posiciones, esto es lo que manifestó Zelensky ante jefes diplomáticos de Kiev. Así, el mandatario ucraniano también recalcó que esta ofensiva sobre territorio ruso representa la mayor invasión de Kiev para la futura liberación de prisioneros de guerra bajo custodia rusa. Gracias. Gracias.